En la cabina la cabo, pero en tu cara la pego Todavía crees alcanzarnos, yo solo dije hasta luego Quieres salir pa' la calle, yo no te vi Solo me pregunto, ¿qué contra mí? Ando por ahí, voy detrás de ti Hablamos de diferencia, pinche mocoso chillón Los míos son de la llega, los tuyos de Google Chrome Original, con tenis clon y tu clon del original Se ve mejor tu cara, bajo también, soy Force One No confundas la locura, lo tuyo es estar pendejo Y como dijo el guango, los dejo Puro palo pa'l paleta, bien motos en bicicleta No estoy raspando el tren y la mente va en avioneta ¿Qué contra mí? ¿Cuántos son, maricón? La envidia me lo ciegas, el espétate al corazón La calle es dura y fría, pa' dártelas de muy chingón Cuida lo que hablas pa' no terminar en un cajón Mejor sigan su rollo, tranquilito, no sé si me explico Pa' los hocicones son trompones y a las ratas pisodones Una pregunta pa' todos mis cabrones Ustedes son reales, con fierro de juguete en sus canciones En la cabina la grabo Pero en tu cara la veo Todavía quieres alcanzarnos Yo solo dije hasta luego Quieres salir pa' la calle Ya no te vi Solo me pregunto ¿Qué contra mí? Ando por ahí No hay detrás del tren Firme ya todo galope Vamos hasta donde tope Pego duro como el toque Tú solo recibe el golpe No hay tolerancia pa' los tuyos ¿Cómo ves? Rica fragancia Pues a huevo soy francés Guacha como se hace Con clase Reviento bases Fumo llanto en el espacio Rimas con un largo alcance Otra rolita Perra huevo Soy canino Otra vez me la pelaste Y no soy adivino Quien contra mí No diga de sus huevadas No miro un contrincante Que diga buenas palabras De una mente sabia Que me ataque con dolor No hay que inventa historias falsas De un falso yo Mi muerte les cobrará Sangre derramará Por decir puras mentiras El karma los violará Así que guacha Obla dos maifrentes Arrebata aquí la vida El loco fue sin querer Pero en tu cara la veo Toda vez crees alcanzarme Yo solo deje hasta luego Quieres salir pa' la calle Yo no te vi Solo me pregunto ¿Quién contra mí? Ando por ahí Voy detrás de ti Subtitulado por Subtitulado por Subtitulado por S.T.A Subtitulado por Vanga